Poco a esas putas como abriendo un grifo Hago chifón, puta tengo estilo Calla la boca, lo tengo a tiro Estoy llenando de putas el piso Paniquí, pon tres en el edificio Tranquila, baby, está conmigo Cuma, bebe el nipa Esta noche no se olvida Ahora o nunca, mi vida Baja, va, bajo, te tengo la comida Voy a llamar pa' que traigan clipa Puta, escucharme, traerse más bebida Están vomitándome alto alcohol Están en la cocina metiéndose de dos Aquí solo se pone, cast a phone Es año nuevo, puta, dale bomba Sé que me veis Por eso que creéis Creen en mí, en mí, es normal Tanto pensado, puta, es normal Te pongo a trabajar, si te veo haciendo nada Vaya, qué cosa, tú eres pa' mí Eres mi socia porque eres viciosa Pa' la complejosa, pa' la caprichosa Voy a estar en la cama con esposa Esto es pa' ti de mí Sabes que lo hago así Yo le cojo el rollo rápido Pillo el ritmo y le pongo un cachito Me han salido hijos por hacer g-pop Me los pollo sin prestar atención Cojo más rápido tu coño que el rollo Tú ya me entiendes, estamos en este modo Esto es pa' ti de mí Sabes que lo hago así Que pongo a esas putas como abriendo un clima Bacetta, Tao, G, Ortega, puta Esto hace de nuevo Huh, eh, eh, eh Tanto pensado renunciado J.L. Ortega Tao y Bacera Tanto 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 ¡Suscríbete al canal!